¡Hola! Bienvenidos a un nuevo Hablar por Hablar con Manami-chan. Hoy estamos en este templo tan bonito que tiene columpios y todo. Un sitio idílico para hacer un vídeo perfecto, que además es un vídeo ideal para todos vosotros, sobre todo para hombres esta vez, porque voy a preguntar a Manami lo que todos estáis deseando que la preguntase. Me voy a preguntarle cómo podéis conquistar el corazón de una nipona. Manami-chan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es muy muy bien, aquí, Norunawa. ¡Es muy muy muy! ¡Es muy muy muy! Ahora vamos a preguntar a todos los que queremos saber. ¿Cómo se puede producir la vida de una nipona? ¿Cómo se puede producir la vida de una nipona? ¿Pueden producir? ¿Pueden producir? No. ¿Pueden producir? ¿Pueden producir? ¿Por qué? Es que los que quieres, todos los que me gustan, los mismos son los que prefieren. ¿Pueden producir la vida de una nipona? ¿Pueden producir la vida de una nipona? Es decir, eso es realmente importante. Es decir, siempre siempre es el mismo. Y, y, las personas que necesitan al mismo tiempo, hay personas que necesitan al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí.